Bueno amigos, volvemos a retomar el tema de decoración en el canal. Vamos a volver a esa habitación donde anteriormente colocamos el papel pintado. Y vamos a colocar esa madera a medida de altura. Vamos a ver cómo la colocamos, cómo la fijamos para que no se caiga. Y veréis qué cambio pega la habitación. Os voy a dejar con el contenido del vídeo. No me voy a entretener mucho las intros a partir de ahora. Así que nada, espero que os guste. Si os gusta ya sabéis, manita arriba. Y venga, dentro vídeo. Adiós. Bueno, fijaos. Para colocar nuestra madera, primero tenemos que saber a qué altura queremos esa madera. Y yo en mi caso, fijaos. He cogido este láser que tengo para que me tire una línea horizontal perfectamente a nivel. Yo he decidido que la altura sea la parte baja de la ventana, de ahí hacia arriba iría mi madera. Aquí tengo en el suelo la madera que voy a colocar. Es de 7 centímetros de ancha. Se utiliza para rodapié, tiene muchas utilidades. En este caso la vamos a pegar ahí con un adhesivo de montaje que os muestro por aquí. Es un adhesivo, ¿vale? Que viene, bueno, pensado para eso, para rodapié y para pegar y demás. Teóricamente este adhesivo se le pone en varios pegotitos y hay que conseguir fijar eso sin más. Pero yo lo que voy a hacer en esta línea que tengo aquí, ¿de acuerdo? Que estoy grabando aquí con la cámara en la mano porque el tipo de que habitualmente utilizo para la cámara es este, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser con el martillo. Voy a clavar unos clavitos de estos súper pequeños que tienen una pequeña cabecita, ¿vale? Los voy a clavar a cierta distancia para que la madera cuando pegue apoya aquí. Es tan sumamente pequeño el orificio que va a hacer que cuando lo quitemos no se va a notar y menos gusto debajo de la madera, ¿vale? Vamos a poner unos clavitos a una distancia determinada que nosotros vayamos viendo. Y nada, voy a hacer eso para poder utilizar el trípode para grabar con la cámara, ¿de acuerdo? Venga, ahora seguimos. Bueno, amigos, fijaos. Y hasta el final, ¿vale? He clavado ahí puntillitas con el lase justo donde está el lase y ahí llegamos al final. Ahora voy a proceder a retirar el lase y ya coloco la cámara ahí y os doy más fija y que no más intacto. Venga, vamos, lío. Bueno, amigos, pues vamos a empezar un poquito con lo que es el tema de los cortes y demás, ¿vale? Empezaríamos con estas quiritas de aquí y, bueno, y primero se trata de mirar y no. Cogemos un trocito de madera del mismo plazo, la apoyo aquí y mirimos lo que hay de la pared aquí, 21 centímetros a la cara de afuera de la madera, ¿vale? De igual manera colocar un trocito aquí, otro en otro lado y mirimos. Y vamos realizando los cortes. Fijaos, esto tiene que lo que hay en unos cortados. Tengo cortado el de aquí. Ahí. Que lo apoyaremos los clavitos. Tengo también el de aquí. Ahora veremos cómo realizamos los cortes, ¿vale? Para la ingletadora. Fijaos las uniones que quedan tan perfectas, ¿vale? Fijaos, amigos. Vamos a cortar la pieza que va justo enfrente del pilar que acabáis de ver, ¿vale? La tengo que cortar a 33,9 de fuera a fuera. Para ello he colocado la ingletadora a 45 grados para que me dé el cejo y lo primero que hago es sanear la pieza y hacer el primer ingleté. Voy a sanear este corte y el lío. Ahora mido los 33,9. Lo marco aquí. Y giro la madera en el otro sentido, lógicamente. Y procedo a hacer el corte. Situo la madera en lo que yo creo que es su sitio. Aguanto firmemente, sabiendo que aguantando de aquí para acá no hay ningún riesgo de que me pueda cortar, ¿vale? Y voy a intentar cambiar la cámara para que veáis el corte de cerca que yo sé que es su sitio. Fijaos, por ahí va la cosa. Voy a cortar y prefiero quedarme un poco largo y después repasar a que se me quede la pieza corta, ¿vale? Vamos al lío. Ahí podéis ver que me quedé un milimetrillo y medio largo. Ahora lo ajusto y listo. Para ajustarlo, pego esto al disco, levanto y simplemente desbrazo un pelín hacia acá y vuelvo a pasar el disco. Vamos ya. Una vez hemos probado las piezas en seco y hemos visto que están bien, le vamos aplicando el adhesivo. Si os fijáis, aquí veis que tiene dos caras lisas y una rugosa en el centro. Bueno, pues en el centro donde yo voy a aplicar el adhesivo y bastaría con aplicar unos puntitos. No hace falta exagerar, ¿vale? Esta pieza, por ejemplo, que es pequeña, con tres puntitos sería más que suficiente. Y nada, la colocación sería tan sencilla como hacer presión contra la pared. Vamos a ver. La situamos en su lugar, intentando evitar manchar la pared. Y hacemos un poco de presión buscando la unión, que la unión quede lo más perfecta posible. A ver, damos en el rodado. La terminamos de ajustar y seguimos con la siguiente pieza. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el trabajo de hoy. Creo que nos ha quedado chulo. El próximo día vamos a coger, vamos a quitar en el próximo vídeo, quiero decir, vamos a quitar los clavitos y vamos a repasar las uniones. ¿Vale? Porque esto aún no está terminado. Esto si nos acercamos podremos ver que las uniones pues igual no están tan perfectas como nos creemos así viendo el adhesivo, ¿veis? Hay que enmacillar, repasar, pintar un poco y de paso aprovechamos y repasamos estos puntos, no a ver si lo veis aquí. Sí, se ve bien. De los clavos invisibles, ¿vale? Dejamos unas pequeñas marcas, todo eso tenemos que repasarlo para dejarlo bien terminado. Este tipo de grieta que nos queda por aquí. ¿Vale? Todo esto hay que repasarlo para dejarlo bien curioso. Pero eso, amigos, como bien digo, en un próximo vídeo. Y nada, si te ha gustado este vídeo, like, suscríbete y nada, muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Y espero que os estén gustando estos vídeos. Fijaos, qué chulada. ¿Está chulada o no está chulada? Creo que sí, ¿no? Venga, nos vemos, vamos. Adiós.